Ahora, en cuanto a las tiendas de autoservicio, ¿cuál es la tienda que mayor de denuncias tiene? Walmart, Soleana, La Comer. Walmart, Walmart, por mucho, por mucho, además son un dolor de cabeza para mí. ¿Por qué? Pues porque a cada rato les agarramos productos transas. ¿Qué significa eso? Pues ahí es donde encontramos el atún que tenía sesenta y tantos por ciento de soya, o sea que nomás le decían, eres atún, amén, porque la norma lo permitía y estos señores son unos abusivos. Ahí es donde encontramos el queso con veintitantos por ciento, casi treinta por ciento de grasa vegetal. Cuando el contenido de grasa vegetal de un queso debe de ser cero, todo debe de ser grasa animal, de proteína animal. Entonces, no es queso. Y luego, cuando les iniciamos los procedimientos, tienen tres días para contestar. Vamos a visitar las tiendas, ya no está el producto, ya no hay ni nada que inmovilizar. Pero no ha habido un mes en que no los agarremos en la maroma con algo. Ya se viene, ya estamos en febrero, pero pues el tiempo corre demasiado rápido en la cuarta transformación y se avecina la cuaresma y por lo tanto también se avecina la Semana Santa. Ya te acabaste el año, Lourdes. No, no, no. Ya te acabaste el año. Lo que pasa es que la cuaresma... Apenas va a ser miércoles de ceniza. Pero ahí empieza la cuaresma, procuraduradur. Sí, ahí empieza la cuaresma, tienes razón, tienes razón. Pero fíjese usted, hay todo un tema con relación a los pescados. Ahora sí que te dan gato por liebre, pero te dan mojarra por huachinango. ¿Qué es lo que hace la Profeco? ¿Qué le podemos decir a nuestro Zabarlo, amigos, para que tengan confianza, comprar proteína de pescado a buen precio? ¿Y en dónde? Si viene empaquetado, nosotros eso lo verificamos porque como está empaquetado, tiene toda la información en su empaque y entonces nosotros hacemos toda la verificación. Entonces ahí no te dan gato por libre y cuando te lo dan, lo damos a conocer rapidísimo como las famosas piezas de pollo, tipo hamburguesa de pollo, del día que tenían treinta y tanto por ciento de pellejo de pollo. Ahora sí, como dice el presidente, guácala, guácala de perro. En ese tipo de productos los descubrimos y los probamos legalmente como un engaño y como una falta a la norma oficial mexicana o a la NMX y lo damos a conocer. Pero cuando compran el pescado a granel por pieza, pues ahí lo que hay que hacer es comprar las especies que están de temporada y nosotros en la página de internet publicamos cuáles son las especies de temporada. Entonces cuando compras especie de temporada va a ser siempre más económico. Oiga, ¿y esto lo van a publicar ya ahora en miércoles de... Lo volvemos a, digamos, a enfatizar, pero está publicado. O sea, nunca bajamos lo que publicamos. Harán una campaña al respecto. Sí, voy a volver a ir al mercado y me voy a dar yo mismo mi vueltecita. Grabamos un video, si quieres te invitamos, Lourdes, para que veas cómo son los ojos de un pescado fresco. Si el ojito del pescado está brillosito, está fresco. Si está cenizo, como que parece que tiene cataratas o totalmente blanco, pues ese pez no es fresco. Lo mismo le abres las agallas, las branquias. Y puedes ver que esté rojo. Si está negro, ya no es un pez fresco, debe ser un rojo vivo el que tenga. Claro, claro. Pero es de irse enseñando y es lo que queremos. Por eso la información es la base del empoderamiento de todos nosotros como consumidores. Pues vamos a invitar al procurador y ahí a ver que nos haga un campito un sábado. Vámonos al mercado, basemos y luego cocinamos el pescado. Pues por eso tenemos las recetas sabias, que sí son sabias porque son económicas, son saludables, son fáciles de hacer. Y ahora, respaldadas por chefs que le dan su toque acá de más caché y más al gusto del siglo XXI. Antes no se estilaba tanto este tema de los chefs y de la cocina, pero con ese toque, pues ahora las recetas sabias son sabias y populares, ¿no? Claro. Y sabias y famosas. Entonces, sí, con mucho gusto lo hacemos. Pues aquel dicho que dice que no te den gato por liebre, la base es que sepas que es una liebre y que es un gato. Claro. Porque de entrada, si no sabes distinguir entre un gato y una liebre, pues claro que te van a dar gato por liebre, ¿verdad? Bueno, pero podríamos hacer algo para que la gente descubra cómo un pescado está fresco, cómo un camarón está fresco, y cómo cocinarlo de manera sencilla, porque además no se necesita gran sofisticación para cocinar un producto de buena calidad. Hay muchas recetas saludables, por cierto, muy mexicanas, la gran mayoría de ellas, muy a nuestro gusto, y que están disponibles también ahí en la página de internet y en videos de YouTube. Pues ahí vamos a provocar al procurador para que esté con nosotros. Una última pregunta, ya saben que como siempre me está presionando la producción, pero me encargaron que le preguntara. ¿Qué avances ha realizado la Profeco para proteger a los consumidores de los servicios de la economía digital, comercio electrónico y servicios de streaming? Mira, nosotros monitoreamos todos los días las ofertas que corren más visitadas en el internet de nuestro país. Mercado Libre, Amazon. Todos ellos los visitamos, pero aparte de ellos andamos navegando por los que no son tan famosos o no son grandes transnacionales como estas que mencionas. Pero adicional a ello en este año vamos a sacar un sello digital, en donde ese sello implica que la empresa responde a las exigencias del marco legal en nuestro país y nos reconocen como consumidores mexicanos y no nos ven como Dios a los conejos, sino nos ven como ven a cualquier otro consumidor respetándole todos sus derechos. Y eso implica que si les llama la Profeco, acuden a responder a las quejas que se presentaron en la Profeco. Te puedo decir que Mercado Libre y Amazon lo hacen, ya tienen años haciéndolo. eBay hasta el día de hoy no lo hace. Tuve una reunión la semana pasada donde nos están explicando que ya van a hacer varios cambios para estar en las mismas condiciones de respeto al marco normativo y al consumidor mexicano como lo están sus competidores de Mercado Libre y de Amazon. Y sin embargo están otros como Alibaba que ni siquiera se han acercado y que sí nos ven a los mexicanos como Dios a los conejos. O sea que si están trabajando en eso, sí se va a hacer este sello y eso es una muy buena noticia. Sí, sí se va a hacer este sello. ¿Para cuándo lo quieran tener? Y sí están respondiendo los proveedores en este ambiente de comercio electrónico y queremos tenerlo listo para el segundo semestre de este año. O sea, ¿va a tener sello, por ejemplo, Palacio de Hierro, Liverpool, Best Buy, Amazon, Mercado Libre? Best Buy no estoy seguro, los demás que mencionan sí, eBay espero lo logre, porque si fuera hoy en día no lo tendría, Alibaba no creo que lo logre porque ni interés tienen, es un riesgo estar comprando en páginas así. Pero, por ejemplo, también Uber que sí responde, pero Cabify para nosotros ni existe. ¿Y Airbnb? Airbnb, sí. Sí. Sí, sí tiene una presencia para Profeco. ¿Didi? Didi no. Didi no. No, Didi no. Pues son muchísimos los temas y yo solamente voy a cerrar con el tema de nuestros connacionales en Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué tal ha caído este quién es quién en las remesas? Fíjate que ha habido una muy buena respuesta de parte de nuestras paisanas y nuestros paisanos que trabajan en el vecino país del norte, donde ellos están empoderándose con esta información para sacarle más pesos a sus dólares cuando estos son recibidos por su esposa o por su mamá, porque son las principales receptoras, son esposas y mamás, más del 70% de los casos. Y, además, estamos buscando la manera en que esos pesos también a la esposa o a la mamá le rindan, sabiendo que más del 70% de ese dinero se invierte en construcción. Ah, pues, que más genera otros trabajos, otros empleos, claro. Es un círculo virtuoso impresionante el tema de las remesas. Por eso queremos que funcione lo mejor posible como mercado, de acuerdo al marco normativo. Y estamos encontrando grandes áreas de oportunidad. Era algo poco estudiado porque, aunque teníamos nosotros nueve años haciendo el quién es quién, con las peticiones del señor presidente de llevarlo una vez al mes a las mañaneras, nos está obligando a tener un acercamiento mucho más frecuente con los usuarios, tanto los que envían como los que reciben, estudiando ese mercado. Y ahora hemos presentado la tercera versión. Presentamos una en diciembre, otra en enero y otra ahora en febrero, que parece que ahora sí ya dimos en un formato, en una manera que sea más útil, tanto para los que envían como para los que reciben. Y este servicio irá madurando con el trabajo y la aportación de todos, de un lado y del otro de la frontera. Y ahí el dedo en el renglón se puso en Western Union. Pues es que Western Union es el que más encaja el diente. Abusan de ser los más famosillos. Los más grandes. Pues grandes y famosos, pero también gandallas. No sé cómo se diga gandalla en inglés, pero sí son gandallas. Sí, pues entonces ojo con eso a nuestros televidentes, a nuestros internautas, a la gente que está en radio, pues ojo con esta información que es importante porque significa ahorro. Y lo pueden ver en la página de Profeco otra vez, en cualquier parte del mundo, www.profeco.com.mx. Y el teléfono que nos encanta. Es el 556-887-22. 556-887-22. Claro, pusieron la musiquita de cuando éramos niños. No, y la seguimos usando nada más que ahora le pusimos un chiflidito al final a nuestro Profeco, que también lo pueden visitar en la página. Le agradezco muchísimo su tiempo, ha sido un placer estar con nosotros. Gracias a Barlovento Informa por esta entrevista, gracias a la 6-20, la estación que llegó para quedarse. Y bueno, pues vamos a estar en contacto permanente con el procurador para saber detalles de lo que ocurre a lo largo del año. Por lo pronto ya estamos emplazados a cocinar un huachinango, una merluza, no sé, para que usted sepa cómo debe de comprar los pescados frescos. Nos vamos a poner aquí a cocinar con Lourdes en Barlovento. No se lo pierdan. A Barlovento. A Barlovento. A Barlovento. A Barlovento. Muchas gracias. Gracias a ti, Lourdes. Encantada. Nos vemos. Estamos en la Barlovento Informa, usted lo sabe, a través de Cadena Raza, a las 6-20, la estación que llegó para quedarse. Estamos en YouTube y estamos en Facebook, en punto B, las 13 horas y hasta las 15 horas de lunes a día. Soy Lourdes Finatoria. Nos vemos. Sean felices. Gracias. 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 Gracias por ver el video.